Hola a todos visitantes de mi canal. Hoy les quería mostrar esa belleza de la flor de mi drácula vampira. Es una drácula que tengo algo como 2 a 3 años en mi colección. También tengo otro video acerca de esa misma planta en mi canal. Pero esta vez he decidido grabar ese video así, en un lugar donde la mantengo. Para dar la justicia a la belleza de esa flor, de su forma. Y otra razón es que no quería molestar a la planta para no moverla. Es que las flores de drácula son muy fáciles de romper y no quería hacerlo. También quería decir que mis condiciones no son ideales para ese tipo de plantas. Es que las trato de mantener algo como orquídeas de ventanilla. Y porque las tengo dentro de mi casa, mis condiciones no son ideales para ese tipo de orquídeas. Por eso tengo que usar un aire acondicionado para bajar las temperaturas, especialmente por los veranos. Y también uso el humificador, como les pueden ver. Lo uso todos los días. Y también yo mantengo mis dráculas matadas así, un vaso de jara con agua por dentro. Y eso me ayuda que sus raíces no son tan dañadas por las altas temperaturas. Y que su musgo sigue vivo, sigue creciendo. Y ese humo de humificador también ayuda a mí que ese musgo siga creciendo. Y eso ayuda a la planta no estar tan seca. Por lo de las temperaturas. Las trato de bajar lo mucho más posible. Y es algo así. Pues ahora es algo como 23 grados centígrados. Es un paquetín, temperatura un paquetín alta para las dráculas. Pero es el día y bastante pronto las temperaturas van a caer. Y esa flor va a estar un paquetín más abierta. Pero sigue tener esa forma de campanula. Es que mi drácula vampira no es porque es ese tipo de híbrido. O tal vez otras dráculas vampiras pueden tener un paquetín más, una forma de la flor un paquetín más abierta que esa. Pero mi drácula vampira siempre tiene esa forma. No sé por qué. Si alguien de vosotros puede comentármelo, déjalo en los comentarios. Sería muy muy agradecida. Me gustan mucho esas líneas que tiene esa flor. Me gusta mucho el color. Esta vez he decidido no tocar la flor. Por eso no sé si la flor tiene un olor o no. Y ese es su tercer día de apertura. Creo que esa flor va a dorar algo como semana o un poquetín más. En mis condiciones las flores de drácula vampira son un poquetín más doraderas que otras. Pues eso es todo para hoy. Si alguien de vosotros tiene unas preguntas o algo, déjalo en los comentarios. Voy a dar las respuestas. Pues un pequeño update para ese video de mi drácula vampira. Ha pasado tanto tiempo que ahora la planta tiene dos flores. Y la razón por la cual les quería mostrarla. Es evidente que drácula vampira tiene unas flores maravillosas. Pero la razón es que les quería mostrar la diferencia de color que tiene esas flores con el tiempo. Un flor es un poquetín más pálido. Es que está abierta algo como unos días. Y ese que tiene un poquetín de calor verde, está abierta algo como solamente un día. Esas flores pueden durar tranquilamente algo como una semana. Incluso un poquetín más con buenas condiciones celestes tienen. Y otra razón por la cual les quería mostrar esas flores. Es la diferencia de la forma de esas flores. Que son de misma planta. Pero esa flores tiene una forma de campanula. Pues así. Es por la falta de humedad. Si la planta tiene humedad suficiente como esta. Esta flores. La flores va a ser un poquetín más abierta. Pues así. Es que esa flores mira así al lado. Y solamente para el video les juntó. Pues así. Voy a mostrarles como vivan. Pues así. Esa diferencia de unos centímetros. Puede mostrar la diferencia de la forma de esas flores de misma planta. Pues eso es todo para hoy. Gracias por ver ese video. Y hasta la próxima.